Hola, muy buenas. Seis dinamizadores para todo. Todas las formaciones le estamos preguntando por la dimisión de Juan Carlos Monedero, cuál es su opinión. He dicho muchas veces, yo no soy de Podemos, ahora Madrid no es una candidatura de partidos, es una candidatura de personas independientes. Bueno, yo ya me voy. Te veo en el mundo. Venga, gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias a la iniciativa del mundo. Es un pequeño test. ¿Qué restaurante de Madrid figura en el libro quién es? No lo sé. ¿Qué le pasa a quien no pasa por la calle de La Pasa? Quien no se casa. Es muy claro saber lo que quieres hacer. El cómo depende. A mí me parece que un claro objetivo de esta candidatura es mejorar los niveles de igualdad. No podemos caer en dos de nuestros posibles errores. Es decir, que es la burocratización y la falta de agilidad. Estamos tan acostumbrados a aceptar la desigualdad y a aceptar que muchos ciudadanos que viven siempre con unas circunstancias tan difíciles, que nos cuesta idear otra sociedad en la que esos derechos de las grandes mayorías sean reales. Yo creo que hay que recuperar la vida, el dinamismo de los funcionarios. Es impresionante pensar lo que 29.000 personas pueden hacer. Puede ser la bomba. Un ayuntamiento motivado, 29.000. Qué muchísima gente, ¿no? Yo creo que Podemos, que tiene el gran éxito de haber sabido articular lo que fue la cultura del 15 de mayo, la ha sabido convertirle en productos suscribibles, en productos votables. Ha sido una pena que no se haya encontrado otra manera de recoger eso y de llevarlo en la práctica sin que haya que recurrir a las estructuras de partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo dar dos besos? Hombre, claro. Muy bien. Tengo un poco de catarro, es decir, que pueden ser unos besos envenenados. Me encanta. Qué bien. Que me parece maravillosa y que creo que te mereces llegar a gobernar esta ciudad. La humanidad ha evolucionado gracias a que ha habido utópicos y personas que han dicho se puede mejorar. Llega el momento de que revitalicemos la democracia española. Van a subir los impuestos, van a subir el IBI para poder hacer frente al gasto público que se puede producir con la gestión de su alcaldía. No puede ser que uno se marche de un gobierno diciendo simplemente, adiós. Sí, sí, le pasa a su secretaria. Y su secretaria me dijo, bueno, no se puede. Ah, sí, 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 se puede. Ya viene, ya viene por el pasillo. Que, por cierto, pude ver por dentro el Palacio de Cibeles y la encontré muy desangelado, ¿eh? Se lo dije a ella. Digo, oye, ¿qué desangelado lo tienes, Ana? Dice, no, es que se nos acabó el dinero. La seguridad de que lo público con eficacia y eficiencia es más rentable y mejor que lo privado. Yo creo que acabar con ese mito de que solamente funciona lo que tiene un interés de lucro es importante. Claro que hay que buscar alternativas habitacionales, pero ¿cuál es la primera que nosotros pedimos? Que la gente se pueda quedar en sus casas. Yo creo que lo mejor de Madrid es que sigue siendo una ciudad abierta. Lo peor, pues que hemos tenido un gobierno municipal coincidiendo con un gobierno central enormemente conservador. Unas autoridades tan jerárquicas, tan institucionales, tanta almudena pa' aquí, tanta misa. No sé, habrá que hacer un replanteamiento de todos los salarios, que sean unos salarios naturalmente moderados, pero igual no pueden ser tan bajos como hemos dicho, ¿no? Creo que los asesores a veces parecen más bien que son las personas que uno hace favores para contratar a compromisos. Afortunadamente yo como tengo el billete de edad, el que tenemos los jubilados, pues es una maravilla porque por 12 euros lo arreglas todo. Que nadie acepte ningún regalo, que no aceptemos invitaciones, que no hagamos guatecasos, que seamos una gente muy sencilla.